... ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa. Más enseguida vamos a hablar de la Navidad, lo vamos a hacer con Amanda Chique, que saben ustedes que es nuestra colaboradora de Estilo de Vida. Vamos a hablar de cultura porque tenemos en vigo la historia del Principito, pero antes y de historia también quiero hablar de literatura y de estos paisajes de la historia de España. Un libro de Fernando García de Cortázar, que nos escucha ya. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantado de hablar con Galicia. Historiador, divulgador, nos tiene acostumbrados a hablar de historia de España, hablar de cultura, hablar de patrimonio y en esta ocasión también hablar de paisajes, además con alguna parada en Galicia. Bueno, una paradísima en Galicia. O sea que buena parte del libro arranca de Galicia porque yo digo que el acontecimiento más importante y probablemente el hecho más sustancial de la historia de España está en Santiago. En el camino de Santiago, en el camino de Santiago, que se supone que es el comienzo de Europa, así lo decía Goethe, porque es el comienzo de distintos artes, de las lenguas, todo comenzó en Santiago. Es decir, todo comenzó en Galicia, ya que están ustedes tan exultantes por su condición de gallego, como yo también me sentiría, porque yo he llegado a tener cuatro hermanos en Galicia, somos doce y cuatro han estado en Galicia. Mi hermano mayor, el medievalista, en buena medida, es el creador de lo que es ahora Universidad de Vigo. Fernando, yo soy muy cotilla y yo se lo cuento todos a los espectadores. No, es que no, es que no. Yo le decía a Fernando antes de comenzar la entrevista que me faltaba, que sí que somos un poquito localistas aquí y que me faltaba a Vigo y él defendía su relación con la ciudad, la de su familia y con la provincia del Pontevedra, porque en otro de sus libros además situaba uno de los paisajes más bellos de toda España aquí al lado, que aguarda. Claro, no, 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 uno de los más, el más hermoso y emotivo para mí que es en la guardia, porque hemos veraneado allí como jesuitas, veraneábamos en Campos Sancos e íbamos a ver el amanecer en Santa Tecla. Es el momento más emocionante que emocionaba a mis padres. Mis padres, al llegar allí, mi padre siempre decía que hermosa es España, es decir, no tenía ese sentido de localista, sino decía esto es España y es hermosa como lo estamos viendo. Para mí tengo un grandísimo recuerdo de toda Galicia porque cuando el año 2001 el ministro del Interior nos pidió a algunos bilbainos o vascos que nos fuéramos de Bilbao por temor a ETA hasta que se supiera por dónde estaban los comandos o lo que hacían. Yo me refugié en La Coruña, donde conocía mucho al alcalde, como también conozco al alcalde de Vigo, y entonces hasta que me pusieron escoltas. Para mí Galicia ha sido un lugar de tranquilidad, de amenidad, de simpatía y como digo, conozco mucho el mundo gallego. También a través de uno de los paisajes que yo describo, que es el final, que es el de Hermua, que es quizá el más emotivo porque Hermua se le llamaba la quinta provincia gallera. Volviendo a este libro, a este paisajes de la historia de España, ¿qué viene primero y qué viene después? ¿Son los paisajes los que nos enseñan qué historia ha habido en esos lugares o es la historia la que conforman los paisajes de una ciudad, de un territorio? Bueno, lo primero es el hombre, el hombre que hace muchas veces determinado acontecimiento y que se va a fundir con el paisaje. Pero yo creo que es una forma hermosa para contar la hermosísima historia de España. Y no lo he intentado yo, puesto que el Verte también hacía lo mismo, lo hacía Zorín, lo hacía Unamuno. Y yo creo que en este momento, en que además nos están diciendo que espero que no salga adelante esa atrocidad, que la historia debe comenzar en el siglo XIX, la historia de España, y que el otro tiene menos importancia, pues de ahí la oportunidad de este paisaje de la historia de España, que precisamente rescata del olvido, si lo van a hacer así, pues a momentos emocionantes, como hemos dicho, Santiago, Salamanca, fíjese que Salamanca qué poderío cultural, Sevilla, Valencia, tantísimas ciudades que realmente nos representan y son un poco las que nos pueden fomentar lo que yo llamo el patriotismo cultural, esa especie de unirnos con una nación, con una patria, también porque nos ha dado a Velázquez, nos ha dado a Goya, nos ha dado a Juan de la Cruz, nos ha dado a Conqueiro, que también me gusta a mí mucho, etc. Nos ha dado a grandes escritores, grandes poetas, grandes místicos, grandes artistas y grandiosas ciudades. Ya que menciona escritores, ¿qué tiene este libro que ver con la generación del 98? Porque he visto que hay muchos que lo relacionan. Claro, lo relacionan porque incluso la forma de escribir, yo he tratado un poco de buscar esa belleza, a veces nostálgica, que tenía los del 98, con un sentido más optimista, a pesar de la situación de que confío en que los españoles sacaran adelante este proyecto continuo de España. Efectivamente, yo he leído muchos escritores del 98 y en buena medida, como he dicho antes, Unamuno me señala una pista también para este libro. Y ciertamente dentro de todos los escritores ya buscándose localismo, Álvaro Conqueiro me parece estupendo. Y siempre he admirado, y lo he dicho, que el folclore gallego con el folclore vasco me parecen los dos grandes folclores regionales españoles. Ha habido épocas muy prósperas de la historia de España, pero a nivel personal, ¿en qué lugar y en qué época de la historia se vería usted viviendo? ¿En qué lugar se quedaría? Bueno, yo quizá, por los adelantos de la medicina y de la vida, quizá habría que esperar haber nacido el 2050. Pero bueno, respondiendo al sentido de su pregunta, a mí me apasiona el siglo XVI. Me parece un gran siglo para los españoles. Yo como jesuita también diría que es un gran siglo para la compañía de Jesús, que en ese momento nace, pero que además se encuentra con dos grandes fenómenos que también estudio en este libro, a través fundamentalmente de Semilla y de Trujillo, que es el encuentro con América, con ese gran continente que no se sabe lo que es y que se plantea las primeras preguntas, qué España, qué debe hacer ahí, y se encuentra con otro gran fenómeno que también aparece en algún día en el libro, que es el concilio de Trento, donde los grandes teólogos españoles también brillaron en defensa de la libertad del hombre. Por eso, pues yo, quizá, quizá en el siglo XVI. Usted fue premio nacional de historia por otro libro sobre la historia de España, en este caso, la historia de España desde el arte, y es que siempre ha reivindicado el patrimonio, su conservación y su legado. Yo no sé si cree que estamos lo suficientemente orgullosos de ese legado patrimonial y artístico que tenemos en nuestras ciudades. No, le diría que no, yo le diría que no, sobre todo, quizá falta una gran conciencia nacional, ¿no? Esto, tenemos conciencia muy local, pero nos falta esa conciencia nacional. Fíjese, ya en el siglo XVII, López de Vega, en su obra La dragontea, decía, oh España, cuántos hechos, cuántas gestas, cuántas hazañas, pues si tienes quien las haga, ¿por qué no tienes quien las diga? Yo creo que nos han faltado los grandes cantores de España, y nos han faltado siempre. Hemos tendido a alabar muchas cosas del extranjero y a menospreciar lo nuestro, y quizá tenemos que corregirlo cuanto antes, porque nos da una debilidad como nación, nos da una debilidad como España. Y yo creo que es el momento, con libros como Paisajes de la Historia de España, para ver que tenemos tantísimas cosas, no para levantar el brazo, ni hinchar el pecho, ni abombrar el pecho, sino para reconciliarnos o amar a un gran país que ha producido a Velázquez, a Oya, a Juan de la Cruz, a Teresa de Ávila, a tantísimos y tantísimos escritores, poetas, artistas, que ciertamente hacen de España, lo tenemos que tener siempre presente, una grandísima potencia cultural. En lo demás podríamos ser una potencia media, pero en el terreno cultural, pues somos una grandísima potencia cultural. Cada vez que tenemos un libro en nuestras manos, entendemos que hay que leerlo en la intimidad. Pero, Fernando, ¿este podría ser perfectamente un libro para leer mientras viajamos alrededor del país? Sí, por supuesto también, por supuesto porque sirve para centrar un viaje, para centrar una visión de una ciudad, una visión de un territorio, de un paisaje, sirve para centrarlo. O sea, yo creo que es bueno para eso y ciertamente yo creo que es bueno para leerlo también, empezando por un lado, empezando por otro. No hay que seguirlo página a página, sino ir a determinados acontecimientos que pueden tener relaciones, ciertamente con hechos políticos que a veces ocurren, ¿no? En este momento de enfrentamiento de los nacionalismos, de aumento del populismo. Pues ver reflexiones sobre eso que se dan en el libro, que tienen unos buenos índices y que se estudian a través de esos grandes momentos, diríamos, como diría Estefan Svall, de la humanidad, en este caso de España, ¿no? Efectivamente, unos buenos índices para primero buscar lo que nos interesa y después engancharnos y leer el resto del volumen. Fernando García de Cortázar, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, se lo agradecemos muchísimo, un abrazo enorme. Pues para mí también es estupendo, porque como digo yo, Galicia es mucho para mí. O sea, si mi patria es mi infancia, como dice Rilke, pues Galicia también casi es mi infancia y mi patria, porque enseguida la conocí. O sea, que animo a todos los españoles a que no se pierdan la emoción de este paisaje y la hermosura y la grandiosidad y la bondad de su paisanaje. Muchísimas gracias, de verdad, por esas palabras. Un abrazo. Y nosotros continuamos hablando de cosas hermosas y emocionantes, en este caso, el gran musical que llega al Auditorio Mar de Vigo. Antuán es la obra de teatro musical que narra la vida del autor del Principito y que explica mejor muchos aspectos del libro a los que probablemente el lector no le haya dado importancia. Lo esencial es invisible a los ojos y este musical te lo vuelve a recordar. Antuán mezcla realidad y ficción, que además está representado con la escenografía, está como la arena del desierto y luego la realidad. La vida de Antuán, ¿cómo es la vida del creador del Principito? Tiene que ser un hombre, efectivamente, tuvo una vida turbulenta, arriesgada, fue piloto en la guerra, fue piloto de correos, se quedó huérfano, muy joven, se crió en un entorno muy femenino, una aristocracia decadente. Aunque es una obra que pueden disfrutar los niños, está dirigida principalmente a un público adulto buscando conectar con ese niño que llevamos todos dentro. Seguramente aquel que leyó el libro le tendrá que volver a leer porque vio que no entendió nada. Que la obra explique mucho mejor lo que era la rosa o lo que era el rey o lo que era la serpiente en aquel momento para el autor. El éxito que la obra ha cosechado en su gira por España la ha llevado a ser galardonada en los premios Max como Mejor Espectáculo Revelación. Las entradas para las actuaciones en el Auditorio Mar de Vigo ya están a la venta en teuticket.com y Antoine.es. Continuamos y vamos a saludar, ya saben ustedes, responsable de vida saludable Amanda Chick. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Ojo que esta mujer nos lleva, nos llega aquí después de haber recorrido medio mundo y en principio para darnos ideas para regalos de Navidad Made in Vigo, como mínimo con sabor vigués. Y yo sé que ella no lo va a traer, así que por si acaso, ya que estábamos hablando de literatura en la primera parte del programa, yo creo que este libro de Amanda Chick, La pequeña historia para amarte, es un regalo que puede ser indispensable, sobre todo para aquella gente que crean que todavía puede crecer un poco más, que creen que no es capaz de superar, pues porque Amanda nos enseña a que cualquier cosa es manejable y que nos podemos superar incluso a nosotros mismos. Exacto, yo creo que nos podemos superar cada día y querernos un poquito más. Oye, por cierto, que te he visto dar la vuelta al mundo casi durante este mes que no nos vemos y con el libro siempre debajo del brazo, que veo que está teniendo muy buena acogida por ahí. Pues sí, bueno, hace poquito estuvimos también con un director de cine y la verdad que está teniendo muy buena acogida, estoy muy contenta. Ojo, cuando dices lo de director de cine, se está hablando de películas ya, se están hablando de muchas cosas. Vale, ahí, déjalo ahí, que sabes que los proyectos se gafan si los dices demasiado pronto. Así que tú, de momento, céntrate en tu sección, que es, bueno, contarme qué es lo que propones tú que regalemos por Navidad. Bueno, pues yo, María, te traigo un especial de Riquiña Navidad aquí en Vigo, apostando siempre por el comercio local de nuestra ciudad y con regalos made in Vigo, sobre todo en los que predomina la experiencia también, además de, bueno, cuidarnos y mimarnos para entrar un poquito en lo que habla en el libro del autocuidado. Bueno, ya no solo se ha venido a Plató a hacer recomendaciones, sino que se nos ha dado un paseo por Vigo para traernos también imágenes de esas cosas que recomienda, como por ejemplo... Pues tenemos, creo que por ahí un vídeo, tenemos un spa urbano maravilloso en Vigo y estaría muy bien que nos fuéramos un ratito a desconectar, a darnos un masaje, a hacernos algún tratamiento también... ¿Por qué no? Para desconectar un poco de ese ruido mental que tenemos todos los días, ¿no? Y porque a veces, Amanda, los regalos son materiales cuando muchas veces podemos regalar experiencias. Exacto. Y a quien lo tiene todo casi viene mejor. Pues sí, yo creo que siempre con un spa y un tratamiento de belleza, pues siempre podemos acertar. Esto es perfecto también pues para mamis, para familias, que muchas veces las mamás pues son las que cuidan de todos en casa y por qué no cuidarles a ellas también. Oye, veo que lo has pasado fatal elaborando esta sección, ¿eh? Te tenemos ahí trabajando, trabajando, trabajando. Has sido un suplicio, la verdad que sí. He pasado un mal rato, tengo que decirlo. Bueno, en este caso ya cuéntanos, ya aquí estamos, de qué te estamos viendo, de qué te están poniendo. Pues nos están haciendo un tratamiento de ozono, que está muy bien ahora mismo pues trabajar con oxígeno, ya que llevamos muchas veces por las mascarillas muchas horas y siempre es bueno oxigenar la piel, hacer una limpieza, para tenerla radiante y luminosa de cara a estas fiestas. Bueno, hay muchísimos tratamientos entre los que podemos elegir y lo bueno de los spas es que incluso con un simple recorrido es un poquito más económico, pero conseguimos que regalar ese tiempo para uno mismo. Bueno, primera propuesta, un tratamiento y un spa, en este caso spa urbano maravilloso que tenemos en Vigo, pero tenemos más. Vale, pues si vemos por aquí el siguiente vídeo, a ver si podemos ponerlo. También tenemos una propuesta navideña con nuestro alcalde aquí, con Abel Caballero, que ha estado inaugurando hace unas semanas el barco de Don Adal, que es una idea súper buena, pues para ir en familia con los más peques de la casa, que puedan estar con Papá Noel, escribirle la carta y bueno, y darse una vuelta, pues por qué no, por la ría de Vigo, con una de nuestras navieras de referencia aquí en Vigo, y darse un paseo. Oye, esto tienes que ir proponiéndolo en las diferentes entrevistas, que yo sé que ahora estás haciendo muchas entrevistas a nivel nacional, a mí me parece muy bien que nos traigas aquí esto, que ya lo sabemos, pero lo que es el regalo de viaja a Vigo, mira las navidades o mira cualquier otra época del año, porque la ría de Vigo, pues en este caso con la naviera, es maravillosa, ya me lo estás exportando. Totalmente, al Made in Vigo hay que exportarlo afuera, sin duda, que tenemos un tesoro aquí. Cuéntanos, ¿qué más? Bueno, pues vamos con el siguiente vídeo que tenemos preparado, pues otra cosa que tendríamos preparada, un diagnóstico de la piel, que al final es nuestra mejor carta de prestatación, mirad qué caretos, y bueno, qué mejor pues de la mano de algún dermatólogo, como uno de los mejores que tenemos aquí en Vigo, que es este, con el que yo siempre me hago tratamientos y como la piel pues es la mejor carta de prestatación, hay que cuidarla, muchas veces la descuidamos, no está hidratada, en el día a día también en la ciudad, pues estamos expuestos a la polución, la contaminación, entonces bueno, pues regalar un tratamiento personalizado para la piel, me parece muy buena idea. Ojo, ténganlo en cuenta, es que por eso la tenemos de jefa de sección, que no vale solo, o que sí, bueno, vale regalar cremas, si no sabemos más, pero es que a lo mejor lo ideal es determinar qué crema necesitamos o qué tratamiento necesitamos y para eso lo del diagnóstico es imprescindible. Exacto, porque cada piel pues tiene sus necesidades diferentes que hay que tratar de una forma distinta. Creo que nos queda una propuesta todavía. Sí, nos queda algo por ahí, a ver si nos ponen el vídeo y podemos verlo, pues por qué no, comprar moda en tiendas, locales, para apostar pues por el comercio local de Vigo y sobre todo pues en tiendas como esta, que apuesta pues por marcas, Made in Vigo, diseñadores vigueses también, que tenemos mucho talento y bueno, Vigo ha sido conocido pues por la movida de Vigo, por nuestros grandes diseñadores, como pues Geneca Valleiro en su día y ahora tenemos muchas marcas que también están haciendo en la ciudad y que creo que es muy bueno apostar por ellos para darles un mejor futuro y que sigan adelante con su trayectoria. Oye, mucho rosa veo yo, ¿no? Sí, hay que dar un poco de alegría también a la Navidad, yo creo que sí, hay que apostar sobre todo pues un poco, no solo por los colores negros, sobre todo para estas fiestas, sino por toques de color. Bueno, pues ahí vemos moda viguesa o gallega, que en el comercio local viguesa, esos tratamientos, ese análisis de nuestra piel para ver efectivamente qué tratamientos necesitamos y por supuesto intentar explorar un poco más nuestra ciudad, pueden ser algunas de las ideas para Navidad, yo sé que tú eres muy previsora, Amanda, los regalos ya, todos pedidos, que no comprados, quiero decir, todos pedidos a Papá Noel. Totalmente, todos pedidos, pero me quedo con una cosa también, que creo que deberíamos destacar, que al final la magia de la Navidad es la magia de las personas y el mejor regalo que podemos hacer estas Navidades es regalar tiempo de calidad a las personas que queremos. O sea, que en tu caso tú también vas a regalar experiencias, porque la mitad de las propuestas que nos traes son eso. Exacto, regalar experiencias que es lo que nos vamos a llevar. Oye, mira, que como que no te voy a ver hasta el próximo año, 2022 regresará Amanda Chico con su sección, nos va a dejar esta última del mes de diciembre, hazme ya el balance del 2021, ¿cómo te ha ido a ti? Ha sido un año alucinante, bueno, nunca me imaginé poder lanzar un libro en el mercado, un proyecto que voy a continuar y yo os contaré más el año que viene, y sobre todo me quedo con la gente increíble que he conocido, que pueda también estar ayudando a la mujer como lo estoy ayudando con el libro, y me quedo con algo que me hacía mucha ilusión, que es hacer algo en tele y que Televigo me haya contado conmigo, os tengo que dar muchísimas gracias porque es de lo que más ilusión me ha hecho, así que encantado. El privilegio es nuestro y que además, ojo, que mañana, no, mañana no, durante el fin de semana, creo que es el sábado, salta como presentadora en todo un teatro maravilloso, el mejor que tenemos del DEA Fundación, para presentar el concierto de Navidad de la Coral Casablanca. Exacto, eso ya ha sido la guinda del pastel para este año, que hayan contado Coral Casablanca para presentar a Gala de Nadal, y bueno, encantada, espero hacerlo bien y estará... Y dan entrada, ¿sabes? Pues ya quedan muy poquitas, porque han volado, así que quien quiera que se dé mucha prisa, que estoy segura que lo pasaremos genial. Mucha mierda para mañana, a ti y a toda la Coral, y nos vemos nada, nos vemos en enero, con muchas más propuestas, y ya nos irás contando todos los proyectos que también van saliendo detrás de ti, en torno a todo ese estilo de vida saludable, que también nos intentas inculcar a ti, gracias. Gracias. Señoras, señores, y ustedes, bueno, les dejo que se vayan un ratito, pero que vuelvan enseguida, y sobre todo que estén mañana aquí a la misma hora, porque volveremos entre las dos y media y las tres, hasta entonces, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!